Muy buenas noches, estimados asociados y público en general. Les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestro tradicional jueves minero realizado con el objetivo de compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas con nuestro sector. Saludamos a nuestra mesa de honor. En nombre del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú contamos con la presencia de nuestro director, el ingeniero José Quinteros y por la empresa Minsur, contamos con la presencia del ingeniero Edmundo Rocapinto quien es gerente de operaciones de la unidad minera Pucamarca. Él nos va a presentar el tema, gerenciamiento del desarrollo e instalación de una nueva mina. Hacemos de conocimiento que nuestros jueves mineros pueden ser vistos online ingresando a nuestra página web www.iimp.org.pe A continuación, como es costumbre, vamos a presentar el video con el protocolo de seguridad recordándoles y haciendo hincapié, por favor, en poner señal de vibrador o en todo caso apagar los celulares para no interrumpir la conferencia. Gracias, vamos con el video. El Instituto de Ingenieros de Minas de Perú comprometido con su seguridad le da con dos recomendaciones que deberá con el encuentro de nuestra supervenencia y nuestra institución. En el primer piezo, contamos con la capacidad para 194 personas y con cuatro asintores estratégicamente ubicados y señalizados. Asimismo, tenemos un mesalín con capacidad para 36 personas en donde se encuentran los asintores debidamente identificados. En el caso que se pronuncia con incendio, se va a usar el asintor Úselo. Caso contrario, avisen en emergencia. En los dos niveles, las filas debutantes están identificadas de manera tal que cada una de ellas cuenta con su respectiva puerta de salida. Son cuerdas del primer nivel debidamente señalizadas. La salida de emergencia para las personas que se encuentran registradas en la mesa de honor y expositor de turno es a través de la puerta número 1 ubicada a su izquierda. Esta puerta se encuentra debidamente identificada y señalizada. Excepcionalmente, las personas sentadas en las butacas laterales se atrapan la puerta ubicada detrás de ellas. Considera que las butacas de evacuación están señalizadas con las flechas respectivas de estándares internacionales, las cuales indican el sentido y dirección de cada butaca hacia la puerta de salida más cercana, la cual nos llevará hacia nuestro grupo de reunión donde esperaremos una evacuación total. Recuerda que en el caso de suceder una eventualidad, debemos tener la carga y seguir las instrucciones de personal del Instituto de Ingenieros de la UNED de Perú, el cual se encuentra capacitado en un anillo de escritores, primeros auxilios y la oposición, lo que permitirá tomar el control sobre la situación. El Instituto de Ingenieros de Minas de Perú agradece su atención. Muy bien, señoras y señores, les informamos que se les ha hecho entrega de un formato para que puedan realizar sus preguntas. Agradeceremos que entreguen las mismas a las asistentes de sala antes de que termine la conferencia. A continuación, vamos a dar el pase al ingeniero José Quinteros, quien tiene para nosotros unas breves palabras de bienvenida. Distinguidos socios, distinguidos amigos, asistentes, todos. Queremos saludarlo también al ingeniero del Mundo Roca, quien ha tenido la gentileza de aceptar la invitación y ofrecernos esta conferencia muy especial para nosotros, que va a tratar de la construcción de una mina sobre un yacimiento epitermal a tajo abierto, con sus procesos ADR para la obtención de oro. Por la calidad de construcción, por la calidad de trabajo que han manejado en Pucamarca, creemos que el material que nos va a ofrecer de primera nos va a permitir tener un marco de referencia muy importante para seguir haciendo más minería. Entonces, en breves momentos tendremos la exposición del ingeniero Roca. Muchas gracias, ingeniero Quinteros. A continuación, vamos a ir con nuestros avisos institucionales. Muy bien. Debido a la gran demanda registrada en la primera edición del curso Gestión de Costos en Proyectos y Operaciones Mineras, llevado a cabo del 10 al 12 del presente mes, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú estará organizando una nueva versión a realizarse los días 17, 18 y 19 del presente mes en el horario de 7 p.m. a 10 p.m. Estará nuevamente a cargo del reconocido ingeniero Manuel Basurto Lavanda y dirigido a profesionales en Ingeniería de Minas, Geología, Civil, Metalurgia y otras especialidades afines al sector minero. Asimismo, hacemos el conocimiento que venimos organizando el curso Aplicación de Base de Datos para la Optimización de Minas a Cielo Abierto. Este se realizará los días 15 y 16 de julio del presente de 9 a.m. a 6 p.m. El dictado de clases estará a cargo de Ronald Benito Profesional, quien actualmente labora como Resource Development Engineer para Freeport McMoran en Arizona, Estados Unidos. El curso está dirigido a profesionales en Ingeniería de Minas, Geología, Civil, Metalurgia y otras especialidades afines. Para mayor información, agradeceremos comunicarse con el área de Promoción y Difusión Minera al correo promociónminera.org.pe Uno de los más prestigiados investigadores de la Metalurgia de Metales Base y Preciosos, el Dr. Corby Anderson, ofrecerá del 10 al 12 de julio próximo un ciclo de cursos y conferencias en Lima y Huaraz. Esta será una excepcional oportunidad de compartir con un metalurgista de talla mundial, quien ha sido consultor en 40 países, ha patentado varios procesos metalúrgicos y es profesor principal actual del Colorado School of Mines. Para mayor información, agradeceremos comunicarse con nuestra área de eventos. Los invitamos a formar parte de Perumín 31 Convención Minera, el evento minero más grande del mundo organizado por nuestra institución. Esperamos la visita de 75.000 profesionales y empresarios mineros procedentes de más de 40 países. Si usted y su empresa desean participar en la exhibición tecnológica, contáctenos al teléfono 349-4262 o al correo electrónico extemin.org. Es una excelente oportunidad para hacer negocios. Muy bien, continuando con nuestro programa de esta noche, vamos a presentar al ingeniero Edmundo Roca Pinto. Él es ingeniero geólogo de la Universidad Mayor de San Marcos, con un magíster en Administración de Negocios, MBA, en la especialidad de Finanzas y Administración, otorgado por la Escuela de Administración de Negocios, ESAN. Además, cuenta con diplomados de Gerencia de Proyectos, PMI, por la UPC y Responsabilidad Social de la Empresa por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Con amplia experiencia en la administración de negocios mineros y conociendo en detalle las diversas áreas técnicas y administrativas del sector, ha participado en la evaluación económica financiera de distintas empresas, liderando equipos profesionales multidisciplinarios. Actualmente, se desempeña como gerente de operaciones de la unidad minera Pucamarca y también ha trabajado en Minera Ray Rock como superintendente administrativo de Minera Milpo como subgerente de finanzas, entre otros cargos. Adelante con su presentación, lo recibimos con un fuerte aplauso del ingeniero. Gracias. 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 La tecnología que usamos es básicamente un sistema de carbón activado, recuperación por carbón activado, una planta ADR, absorción, desorción y refinación. Nuestro producto final es Doré, que tiene más o menos una ley del 75% de oro y un 25% de plata y algunos contaminantes como cobre, básicamente. Uno de los temas más importantes en este proyecto es el tema del agua. Estamos en la cabecera del desierto de Atacama, en la forma en que se conoce esta zona, donde el agua realmente es escasa y donde el tener agua es parte importante del desarrollo de estos proyectos mineros en zonas desérticas. En principio, el agua que estamos usando viene de la cuenca del río Azufre, que es una cuenca que no tiene mayores usuarios. No es tributaria de ningún río que baja hacia la costa peruana, sino es tributaria del río Yuta, que va hacia el norte chileno. Uno de los conceptos importantes, entonces, es cuidar el agua. Tenemos que hacer lo máximo posible para evitar, por ejemplo, las pérdidas a lo largo del circuito de circulación. No tenemos ningún vertimiento hacia el medio ambiente. Cuidamos estrictamente el uso y tratamos de recuperar en los campamentos incluso el agua que se usa, ¿no? El agua de consumo doméstico. Acá quería mostrarles la distribución aproximada de nuestras instalaciones. de las instalaciones. Esta línea que ustedes ven acá, a ver si me permiten, creo que es este. Acá está, magnífico. Lo que estoy señalando es la propiedad superficial adquirida a la comunidad Vilavilani en el año 2004. Son 1.150 hectáreas que están justamente pegadas a la frontera peruano-chilena. Una de las restricciones de este proyecto fue justamente la frontera peruano-chilena, porque nuestro yacimiento y el tajo minero, que está en rojo acá, es colindante e incluso en algún momento vamos a estar 50 metros de la línea frontera. Esta es una restricción importante y fue uno de los temas a considerar en las estrategias de desarrollo y de crecimiento de la unidad. Por otro lado, tenemos el pad de liciviación, que está en amarillo, el desmonte, la zona de desmonte. Acá tenemos las pozas de grandes eventos, la poza de solución rica y en esta zona está nuestra planta de ADR. Si ustedes ven acá esta línea azul, esta línea azul es otra de las restricciones importantes del proyecto. Este es el canal Uchuzuma, la línea punteada es el túnel Guaylillas y finalmente una quebrada, la quebrada de Vilavilani, por donde transcurre aproximadamente unos 1.500 litros por segundo a 2.000 litros por segundo de agua y que es el principal abastecedor de agua para la ciudad de Tangna. Entonces, como ustedes comprenderán, este proyecto desde un inicio tenía estas dificultades. La línea de frontera perono-chilena, el hecho de que pase muy cerca el canal Uchuzuma, que desemboca en la quebrada de Vilavilani y restricciones de espacio, porque nosotros estamos en una zona de colinas donde hay muy pocos lugares planos, a diferencia de Chile donde hay una gran pampa. Estos fueron elementos que desde un inicio se consideraron y que permitieron hacer el mejor diseño, un diseño óptimo para poder pasar todos los estudios ambientales necesarios. Por ejemplo, las instalaciones, y me permiten mostrar acá una infografía. Esta infografía de alguna manera muestra el diseño realizado para poder establecer cada una de las facilidades. Este es el canal Uchuzuma que yo les mencionaba. Esto de acá, evidentemente en un estudio de impacto ambiental teníamos que tener cuidado con el agua que transcurre por este lugar. instalamos la planta DR en una zona baja, hay unos 12 metros con respecto al nivel del canal Uchuzuma. Para evitar cualquier filtración de esta zona minera hacia el canal, hicimos una pantalla de concreto inyectado, de tal manera que cualquier filtración chocara con esta barrera. Esta es la planta DR. Anclamos todo el padel de exiliación en unos macizos rocosos uniéndolos con un dique, de tal manera que fueran pie para soportar todo el padel de exiliación que se muestra en esta zona. Finalmente, cubrimos toda la superficie de terreno que iban a estar expuestas a las soluciones seanuradas con geomembranas y capas de arcilla para evitar cualquier filtración hacia el suelo natural. Como ven, acá está ese detalle. Y finalmente, el cerro Chicocoyo, que es donde está el yacimiento minero, que es este de acá, ubicado más o menos a unos 2 kilómetros de la zona del túnel de Huaydias y nuestra planta DR. En líneas generales, eso es las facilidades que disponemos para producir el Doré. En este punto de la exposición me gustaría pasarles un video de 10 minutos de duración donde mostramos el procedimiento y las operaciones mineras para llegar a lo que es ahora nuestra mina. Entonces, si me pueden apoyar, por favor, para pasar el video. Monsur es una empresa ciego ociano peruana que opera en la región Tarnan con la mina Tocamarca. Grandes esfuerzos se han realizado para asegurar hoy que Tocamarca desarrolla una minería responsable del medio ambiente y comprometida con las comunidades y sus actividades peruanas. Tocamarca se ubica en Mirabinay, distrito de Pálaga, precisamente en el Cerro Chicocoyo. Tocamarca no utiliza ni afecta el agua que consume la población de Tarnan, la cual proviene en las cuentas de Tarnan, Locumba y Capilina. Para el desarrollo de sus operaciones, Tocamarca solo utiliza aguas de la cuenta del río Azufre, cuyas aguas superficiales tienen un alto contenido de azufre. Por ello, extrae agua subterránea a través de cuatro pozos de 250 metros de profundidad, de la zona de Tocamarca, producida por los deshielos del volcán Tacora y de otros cerros circundantes, como el cercano Muevillas. Esta agua es bombeada a la mina por medio de una tonelada de 7 kilómetros, siendo utilizada en forma racional. Se recircula una y otra vez, evitando así cualquier pertenimiento al medio ambiente, es decir, un circuito de agua de edición cero. El circuito parte de un tanque que recibe el agua en los pozos de la zona de Azufre y luego la distribuye en las áreas de la mina y la planta de beneficio del proyecto. En el área del par de exiliación, al lado de la exiliación se le agrega cianuro de sodio en pequeñas cantidades. La mezcla continúa hacia la zona donde se encuentra acumulada la roca extraída de la luna y una vez allí, actúa absorbiendo el oro de la roca, dando como resultado una solución rica en oro. La solución es captada por tuberías subterráneas llamadas espinas de pescado. Estas desemblocan en una tubería mayor que transporta la solución hacia la poza de solución rica. Luego, la solución se envía a una planta de extracción y refinamiento, donde el oro es separado de la solución rica. Una vez separado, la solución pobre o barrio regresa nuevamente a un tanque, donde se refuerza otra vez el cianuro, para luego ser reutilizada en el par de exiliación. Desde su diseño, nunca marca a considerar la protección del canal 81. Con ese objetivo, se ha colocado la posa de solución rica a 65 metros de distancia del canal y a 12 metros por debajo de su nivel. Estos factores, sumados a las características del terreno, garantizan la seguridad del canal. Pero además de las medidas de seguridad descritas, Minsur ha incorporado un factor de seguridad adicional en la media poca marca, el mismo que ha sido solicitado por las autoridades del sector en el fría de minas, para eliminar cualquier percepción de riesgo sobre el túnel de Guadalajas y el canal de Chuzuna. Nos referimos a una pantalla subterránea de concreto, lo que permite eliminar cualquier posibilidad de ubicaciones. La pantalla subterránea de concreto tiene una extensión de 200 metros de largo por 50 metros de profundidad. Esta moderna obra de ingeniería es única en su tipo y se ha hecho para una mayor actividad de la población de Guadalajas. En Bucamata, las detonaciones se producen una vez al día, cuando el sistema de monitoreo de vientos indican que estos se dirigen en dirección contraria al canal. Las detonaciones cumplen e incluso sobrepasan las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Energía de Minas. El dato de las vibraciones apenas impacta en un diámetro de 500 metros. Así, el canal Chuzuna y el túnel Guadalajas están a dos kilómetros del punto de voladura de la mina, cuatro veces más de lo que exige la ley de la página. Una vez realizada la detonación, se obtienen rocas de un metro de diámetro aproximadamente, con lo cual se reduce las emisiones de polvo. Las rocas obtenidas se trasladan a un achancador. Aquí se reduce su tamaño a 15 centímetros aproximadamente y se desrocía con agua para evitar la contaminación del polvo. Las rocas resultantes son depositadas en forma de polvo en un sitio llamado Stockpile. Ahí se les agrega cara para controlar sus componentes químicos y mantener una composición química adecuada antes de ser depositadas en camiones de carga. Y finalmente, las rocas son trasladadas y atarladas en el patio de extinción, formando capas de roca en un sistema de andenes que permiten una mejor distribución de la solución segurada. Menosur trabaja con la más moderna tecnología minera y los más altos estándares de seguridad para garantizar la reducción del suelo y eliminar cualquier posibilidad de vibración. Por ello, se ha invertido en el uso de capas o geomembranas de seguridad que colocadas en la zona donde se acumula el mineral y la solución segurada cubren de manera completa el suelo evitando cualquier contacto con sustancias líneas. Así se garantiza la no contaminación al medio ambiente. Las camas trabajan en conjunto con el moderno sistema de espinas de pescado, recolectando la totalidad de la solución. La posa de almacenamiento de la solución rica cuenta con dos geomembranas y una cata de arcilla de baja permeabilidad. Además, está equipada con un sistema de elevación de aplicaciones de última generación. La posa de solución rica y la de grandes dedos también cuenta con un sistema de pulvería y su frenaje auxiliar para inmediatamente atraer y cantar cualquier dirigido. Son prioridades para MUNSUR el manejo de procesos limpios y cuidadosos del medio ambiente. Al finalizar sus operaciones, MUNSUR reforestará las zonas impactadas, tales como caminos, paz de desviación y cosas. Retirará las zonas civiles construidas y liberará los taludes de la zona en medio. Todo esto en permanente coordinación con las comunidades y gobiernos locales. La empresa busca además ser compatible con actividades tradicionales como la ganadería y la agricultura y causar el mínimo impacto en las zonas de trabajo. También se monitorea y culta a las especies y pestes como el sur y los camininos sudamericanos en coordinación con las autoridades respectivas. Igualmente, se impulsa un plan de desarrollo para las comunidades edades, promoviendo el riego significado para la óptima administración del agua y la mejora en la calidad de los productos cosechados. Pucamarca implementa los ingresos de las comunidades, no solo por medio del cambio minero, sino también generando trabajo entre los pobladores de la zona. MUNSUR, minería responsable, es desarrollo para todos. Este video fue fruto de la experiencia. En el año 2007, cuando estábamos en el proceso de explicar a la sociedad civil, a los pobladores de nuestra zona de influencia directa, las bondades del proyecto y los cuidados ambientales, íbamos nosotros como ingenieros e íbamos con nuestros planos, íbamos con nuestros diseños. Teníamos un buen diseño, teníamos soluciones ambientales. Sin embargo, era difícil comunicarnos. Y el año 2007, el proyecto tuvo una marcha de unas 10 mil personas en la ciudad de Tacna contra el proyecto. Obviamente, esa marcha impactó tremendamente la opinión de las autoridades locales, de las autoridades centrales, y nos pusimos a reflexionar en ese momento, junto con el directorio, junto con la gerencia, en qué es lo que estábamos haciendo mal. Y uno de los grandes temas es que nosotros como ingenieros podemos ser buenos, pero como comunicadores quizás seamos muy malos. Y decidimos en ese momento convocar a consultores en diferentes especialidades de la comunicación. Por ejemplo, en el tema de comunicación formal, convocamos apoyo a consultoría, una empresa local muy reconocida, que lo primero que nos dijo fue, miren señores, hagan ustedes una maqueta y hagan un video. Y este video fue fruto de esa conversación, que nos permitió poder llegar de manera mucho más rápida y eficiente al auditorio que nosotros deseábamos. También en ese momento se decidió contratar a una persona especializada en contactar a los grupos de la sociedad, a la base de la sociedad civil organizada, para poder contactar sindicatos, para poder contactar agrupaciones ambientales, para poder contactar agrupaciones vecinales, que estaban genuinamente interesadas en saber del proyecto. Entonces fuimos con esos dos canales, el canal formal, fruto de esto, y el canal de base, en la cual íbamos con nuestros libros, y hemos hecho una labor de detalle, habremos tenido fácil 100, 150 reuniones con todos estos grupos. Y estas fueron nuestras herramientas, esta infografía y el video que les hemos mostrado. Y tuvimos mucha aceptación al punto de que se formaron grupos de personas sin ningún interés particular, excepto el desarrollo de su región, apoyaron que este proyecto salga adelante. Siguiendo con la exposición, esta es la mina actual. Esta es una bonita fotografía, quizás falta un poco más, pero en líneas generales está toda la distribución. Este es el Cerro Chicocoyo. De acá tenemos el mineral. El mineral tiene una ley de 0.7 gramos por tonelada en promedio. Tenemos 46 millones de toneladas ya calificadas como reserva. Nuestros recursos son 54 millones. Esperamos seguir encontrando definitivamente en los alrededores. Estamos bastante esperanzados. Acá, como ustedes pueden ver, este es el pad de licitación. Estas son las pozas de grandes eventos. Esta es la poza de solución rica. Por acá pueden ver ustedes, esto de acá es la zona donde tenemos los almacenes, tenemos el truck shop donde reparamos los camiones, tenemos una flota de 6 camiones, 777F. Tenemos acá toda la zona de la planta ADR, almacenes de cianuro, etc. Y el canal Uchuzuma que ya hemos visto. Por acá pasa por un túnel y finalmente con una trasvase de cuenca pasa a la ciudad de Tacna. Bien. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido en todo este proceso? En principio, que más allá del tema técnico, más allá del tema de tener una buena gerencia, de tener los recursos necesarios, lo importante que es el área de relaciones comunitarias para poder establecer la unidad minera. En este proceso nos hemos dado cuenta lo importante que es informar a la población e informar de manera genuina y con las herramientas adecuadas para que de esa manera se eviten las distorsiones y los temores infundados. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en este plan de comunicación, nos salieron unos folletos donde decían que íbamos a explotar uranio, que el uranio causaba niños de dos cabezas. Y aunque ustedes no lo crean, simplemente esa falsa idea y esa mentira, porque era absolutamente una mentira, impactó tremendamente el desarrollo del proyecto y nos demoró fácil uno o dos años. Porque tuvimos que vencer ese temor generado a la población. Y así como eso nos iban sacando mentira tras mentira. Y siempre el tema, fotografías de agua sucia, fotografías de basura. E incluso, hace poco, ustedes saben que los mineros, el día del minero, acostumbran llevar un grupo tipo agua B y cosas así, ¿no? Y resulta que toman las fotografías de estas chicas bailando con trabajadores y nos sacan prostitución en el proyecto Pucamarca. Entonces, contra eso tenemos que luchar. Evidentemente, quizás fue un error llevar estos grupos, pero lo que aparentemente era simplemente esparcimiento se convierte en armas para las personas que están en contra de la minería, ¿no? Otro tema importante es el cumplimiento de compromisos. El cumplir el compromiso es sumamente importante. No podemos dejar de lado cosas sueltas o cosas que se dijeron por, generalmente, los geólogos, no sé si hay geólogos acá, pero en la etapa exploratoria muchas veces se promete y se ofrece más de lo que a veces se puede hacer. Esas cosas son importantes tenerlas bajo control desde un primer momento. Otro tema son las comunidades que están fuera de la zona de influencia directa. Las comunidades que están fuera de la zona de influencia directa no perciben los mismos beneficios que tiene una comunidad vecina. Entonces, son los principales opositores, porque obviamente no reciben nada ni se sienten dentro del programa de desarrollo de la mina. ¿El concepto de licencia social debe ser producto de una convicción o no de un acuerdo? Bueno, la licencia social es un tema abstracto, pero creo que la licencia social se resume en el hecho de ser aceptado por la sociedad y poder desenvolverse sin ningún temor dentro de ella. Nuestros ingenieros, por ejemplo, duermen en la ciudad de Tacna, hacen uso de los restaurantes, hacen uso de los hospedajes. Entonces, no tenemos mayor violencia ni conflicto. Yo creo que el concepto de licencia social está dado de esa manera. Esto es lo que les comentaba, ¿no? El tema de que tenemos que tener control de todos los ofrecimientos y compromisos de la etapa exploratoria. No deben quedar cosas pendientes, bombas que en algún momento después se van contra el proyecto. Por ejemplo, dentro de los convenios que tenían nuestra área de exploración, y acá veo a un fiólogo de esa época, era, por ejemplo, una pequeña represa en una quebrada, pero resulta que la quebrada era seca y no tenía agua, pero había que hacer una represa. Entonces, teníamos que después convencer que no debía hacerse esa represa, todo un tema. El mapeo de los actores locales, hay que tener un mapeo estricto y señalado de quién es quién en la comunidad, saber quiénes pueden ser, no enemigos, sino quiénes no conocen el proyecto y puedan estar en contra de él porque no tienen información e ir a informarles, ¿no? Y quiénes sí están a favor del desarrollo genuino. En este tema, el área de relaciones comunitarias es crítico y debe trabajar con mucho esfuerzo y de la mano con las áreas técnicas para poder explicar el proyecto, ¿no? Hay otro tema también, el apoyo social. Si bien el concepto de desarrollo sostenible y sustentable es básico e importante, establecer convenios sociales de desarrollo, pero no podemos dejar de que también hay una etapa en la cual tenemos que ir con asistencialismo y con apoyo urgente, porque generalmente estamos rodeados de comunidades que tienen muy pocos recursos, ¿no? Y es una herramienta que también nosotros trabajamos. No basta con un proyecto bien diseñado, tenemos que comunicarlo. Como les decía, nosotros en una primera etapa íbamos con nuestros planos a los talleres informativos, pero no llegábamos. Es más, esta marcha que les comento en el 2007, incluso nuestros ingenieros fueron perseguidos porque se atrevieron a tomar fotografías a los marchantes, ¿no? Cosas que no debían hacerse. Entonces, tenemos que tener entrenamiento en todo esto. Atender las inquietudes de la población local. Y el tema de la prensa. Tener un contacto con la prensa. Veamos acá, hay un tema. La prensa local y generalmente las radios locales son un tema que debe trabajarse. Porque son, en promedio, personas muy desinformadas y como tienen medios para poder comunicarse con la población, hacen que la población se atemorice. Con las radios, por ejemplo, y hay de todo tipo de radios. Hay radios genuinamente interesadas y radios que están básicamente por el lado comercial e incluso por la extorsión. Entonces, hay que trabajar estos medios. Nosotros fuimos con periodistas, hicimos rondas para informar a estas radios, a los periodicos locales, que finalmente, con solamente el hecho de sentarnos frente a ellos y mostrar la información, se redujo bastante el tema de conflicto que había con este sector, ¿no? Otro tema es la compra de tierras. El comprar tierras es un tema muy importante y que debe ser visualizado desde un inicio. Nosotros cometimos en este fruto de la inexperiencia probablemente el hecho de que, como íbamos avanzando por parte de ese proyecto, compramos tierras también por partes. Y cada vez la tierra era más cara porque, evidentemente, la comunidad se interesaba por tener mayores ingresos. Lo ideal es negociar todo desde un inicio, ¿no? Y como no hay precio de tierras en las zonas altoandinas, generalmente las negociaciones comenzaban por... A ver, se reunía la sociedad y decía, ¿cuánto quieren ustedes por esta tierra? Y ganaba, obviamente, el que quería mayor precio. Entonces, hemos partido negociaciones por mil hectáreas. Nos pedían primero 30 millones, 20 millones, 10 millones y, finalmente, pues, llegamos a un precio adecuado. Pero fue sumamente complicado este tema de las tierras. Contar con una política y programa de desarrollo consensuado con la población y sus autoridades. Aquí trabajamos de la mano con personas especializadas en el desarrollo de planes estratégicos, el tema comunitario. Fue muy útil porque permitió conocer de cerca qué es lo que quería la comunidad realmente. Más allá del tema de dinero, que el dinero se va. Lo primero que la comunidad hace con el dinero, los comuneros, es comprar motos. Es lo primero, seguramente. Y comprar televisores, ¿no? Y, finalmente, el tema es que eso se va. Así que logramos con ellos firmar convenios de apoyo social, establecer planes estratégicos. Y pensar en el desarrollo sostenible de todas estas comunidades, ¿no? En el tema, en nuestro caso, en el tema de la zona de influencia directa, indirecta, y la ciudad fue crucial porque esto impacta directamente en las decisiones que pueda tomar la autoridad local, como les dije, y la autoridad central. En nuestro caso, nos costó la desaprobación de la IA en un momento, ¿no? Y siempre el tema es, cuando estamos haciendo el tema de relaciones comunitarias, la presencia no solo de la unidad minera, sino del Estado. Tratamos de llevar a los diferentes institutos para que coadyuven al establecimiento de la mina, pero cumpliendo su rol estatal, ¿no? Para lo cual están ellos hechos. También el tema de identificar a los líderes locales que tienen genuino interés en el desarrollo, porque cuando uno no cumple compromisos o cuando hay cosas que no marchan bien, son fácilmente captados por grupos opositores a la mina. Generalmente, una vez que ellos se radicalizan, es muy difícil nuevamente retomar con ellos la relación para el desarrollo de la unidad. El tema de generar confianza. El tema de generar confianza es básico en el tema del establecimiento de una unidad minera. Nosotros, por ejemplo, con el programa de monitoreo ambiental participativo, que ya hemos hecho dos o tres a lo largo de este año, y anteriormente invitando a la comunidad a través de sus representantes a ver cómo operábamos y cómo trabajábamos, permite establecer esos lazos de confianza. Y especialmente con los grupos ambientalistas. Hay grupos ambientalistas que eventualmente pueden apoyar una vez que tienen la información y se dan cuenta que el proyecto es viable. Como les decía, los medios de prensa local es un papel fundamental en el establecimiento. Acá hemos tenido casos eventualmente de que cuánto hay para no hablar mal de ustedes en la radio. Y ese es un tema que nosotros también tenemos claro. No podemos caer en el tema de extorsión. Creemos que sencillamente en ese caso tenemos que ir adelante sin hacer caso a este tipo de acciones. Y el tema legal. En el tema legal también defender las cosas logradas. Cuando uno tiene las licencias logradas, pues hay que defenderlas. Porque eventualmente las autoridades locales, generalmente y eso nos ha pasado, intervienen en el proceso administrativo para tratar de tumbarse las licencias. Y finalmente, nosotros sí creemos que el tema ambiental no es negociable. Muchas veces dicen, bueno, tú me vas a contaminar y bueno, págame por esa contaminación. Nosotros no creemos que debe ser eso. No pagamos por eso. Estamos convencidos que el proyecto debe ser per se ambientalmente viable. De lo contrario, sencillamente no debe ir, ¿no? Bien, eso es en líneas generales lo que aprendimos en ese largo proceso de negociar con la sociedad civil tacneña. Y creemos que son algunos tips útiles para otros proyectos. Creemos que finalmente la unidad ya está en marcha. Y comenzamos a trabajar en enero. Hemos producido ya unas 50 mil onzas a lo largo de este año. Estamos buscando nuevos recursos alrededor. Vemos con esperanza el futuro. Tenemos en este momento unos 70 comuneros trabajando con nosotros. Tenemos comuneros que en este momento están aprendiendo a manejar los camiones de 100 toneladas. Tenemos gente que realmente está percibiendo ya los beneficios de esta labor. Creo que de alguna manera eso era lo que teníamos, ingeniero. Muchas gracias por la oportunidad. Un aplauso. Entonces, mientras esperamos la formulación de las preguntas del auditorio, quisiera pedir al ingeniero Roca si podría continuar compartiendo con nosotros la lección aprendida, por ejemplo, en la validación de recursos, en el yacimiento, compartir las experiencias ganadas de la gerencia de construcción a través de las diferentes consultoras nacionales o internacionales. Así como la experiencia ganada con las empresas contratistas en la fase del preliminado, como ya en la etapa de producción. Si fuera posible, ingeniero. Sí, cómo no. Bueno, fíjese, haciendo una línea de tiempo, la exploración comenzó el año 2002 al 2005. Se perforaron aproximadamente unos 37 mil metros de perforación exploratoria. Los geólogos de la empresa fueron los que hicieron la primera cubicación de recursos. En ese momento el precio del oro estaba en 450 dólares, si no me equivoco. Y se identificaron 34 millones de toneladas de recursos, que después fueron validados con una consultora internacional, AMEC Perú, para que valide este modelo. Y una vez validado el modelo, procedimos al desarrollo ya de la ingeniería, paralelamente de los estudios ambientales. En los estudios ambientales nos apoyaron también AMEC, AMEC Perú, como consultora. Nos apoyó GOLDER en algún momento, GOLDER Associates. Y para el tema de la ingeniería, adquirimos y nosotros administramos directamente a diversos consultores. Por ejemplo, estuvo en el tema de metalúrgico, CAPESCASIDI. Nos apoyó con todo lo que fue la metalurgia y diseño de planta, a nivel conceptual y después a nivel de prefactibilidad. Contamos también con Geovariance para el tema del análisis de envolventes de los recursos para transformarlos en reservas. En el tema geotécnico tuvimos el concurso de CUPIT, una empresa también reconocida internacionalmente. Finalmente, para el tema de la construcción, cuando iniciamos esta etapa, licitamos la agencia de construcción entre diversas consultoras locales e internacionales. Y ganó la buena PRO GOLDER en ese momento. Con ellos trabajamos, nos apoyaron en la procura, nos apoyaron en el tema de administración de los diferentes esfuerzos de los contratistas. En la construcción participaron COSAPI, por ejemplo, para el tema de la montaje de planta. Participó Grañe Montero para el tendido de la línea eléctrica. Es una línea eléctrica de 60 kilómetros, en 66 KD. Tuvimos también a San Martín, constatistas generales para el tema del PAD y movimiento de tierras. Y finalmente toda esta etapa terminó en noviembre del año pasado, una vez que vino el Ministerio y nos autorizó para finalmente en enero nosotros entrar en producción. Entonces, en línea general es lo que pasó con nuestro proyecto. Antes de ir con la lectura de preguntas, queríamos comentarles que el próximo jueves minero del 20 de junio tendremos la conferencia Desarrollo del cierre progresivo de la mina Tintaya, a cargo del ingeniero Luis Espinoza Eslava, Superintendente de Gestión de Cierre en Extrata Tintaya, Antapacay de Extrata. Adelante, ingeniero Luis Espinoza. Ingeniero Roca. Tenemos la pregunta formulada por el socio, el ingeniero Alfonso Guamán. Comprende las siguientes preguntas. ¿Han sido determinantes los controles estructurales? Se refiere a los controles estructurales en geología. Sí. Bueno, definitivamente en el tema geotécnico, empecemos de que hemos hecho un mapeo cuidadoso de todo el sector a nivel de las diferentes estructuras geológicas. Por ejemplo, nosotros tenemos muy cerca todo el sistema de Incapuquio y una de las preocupaciones que tenía el Ministerio de Negeminas era la posibilidad de que tuviéramos una falla cercana y que estuviera activa. Entonces tuvimos que demostrar con diversos estudios de que toda la zona estaba estable, no había ninguna falla activa, que el sistema de Incapuquio, si bien pasaba cerca, no tenía mayor implicancia. En el tema, por ejemplo, de geología estructural, hicimos un mapeo detallado de todo el yacimiento para poder definir la forma del tajo minero. Teníamos que tener control sobre las diferentes dimensiones y efectivamente fue un control bastante cuidadoso. ¿Cuál es la recuperación metalúrgica? Sí, definitivamente es un plantígravo. Bueno, fíjese, el yacimiento tiene 0.62 gramos por tonelada en promedio. Nosotros, a través de la licitación con las soluciones cianuradas, llevamos un pregnant que eventualmente va a estar en 0.6, una solución pregnant 0.6, y más o menos la recuperación del yacimiento se ha estimado en un 65%. Ese es el promedio de recuperación que pensamos tener. Va a depender, obviamente, de cómo mejoremos nosotros el tema de fragmentación. Estamos muy interesados en ver si podemos lograr una mejor fragmentación para que esa recuperación aumente. Finalmente, ¿cuál es el costo de operación? Bueno, en ese momento el yacimiento está en la parte más rica. Estamos en la parte más rica del yacimiento. Estamos teniendo costos bastante, bastante bajos. Estamos más o menos con un cash cost de unos 250 dólares en este momento. Pero, en promedio, creemos que este yacimiento va a estar en unos 500 dólares cash cost al término de la vida útil del proyecto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del ingeniero Zenón Alba. Dice, el impacto económico en el desarrollo de la minería no convence a la gran agricultura. Esto es un reto de convivencia. ¿Cómo resolver ese problema? Bueno, fíjese. En realidad, yo recuerdo a nuestro jefe de Relaciones Comunitarias que en un momento dijo hemos llegado a la minería y no nos vamos a ir. Y definitivamente, creo que es uno de los grandes retos que hay en el sector minero el convencer de que una minería responsable, una minería bien diseñada, una minería con los recursos necesarios para enfrentar los retos ambientales, no de por qué oponerse al desarrollo de la agricultura o al desarrollo de las ciudades o al desarrollo de las comunidades. Creemos que efectivamente es difícil comunicarlo, pero bueno, tenemos que hacerlo. Es un reto, realmente un reto difícil. El asistente Héctor Carrizales nos pregunta, en vista que el Tajo se ubica a tan solo 50 metros de la línea divisoria con Chile, ¿hubo alguna objeción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del País Vecino? Bueno, sí. En realidad, más que conjunto, que las Fuerzas Armadas, etc., lo que sí hay una preocupación válida de las autoridades chilenas por el posible impacto ambiental que tendría el proyecto en territorio chileno, lo cual es válido porque definitivamente nuestra zona de influencia directa, si no hubiera la frontera, estaría también en ese terreno. Entonces, desde un inicio, sabiendo esto y como parte de la estrategia de desarrollo, se hicieron diversos estudios ambientales de línea base en territorio chileno, se contactó a las autoridades peruanas para que a su vez, a través de ellas, contactáramos a las autoridades chilenas y pudiéramos informar de estos estudios. De tal manera que sí están enterados, las autoridades chilenas saben de los cuidados ambientales, tenemos de alguna manera reuniones a través de la Cancillería informando de todos estos avances y sí, lo tenemos controlado ese tema, ¿no? Entonces, damos por concluida la presentación. Le agradecemos muchísimo, ingeniero. Felicitaciones. Y los invitamos a la sala a degustar el cóctel ofrecido por Minsur. Muchísimas gracias a todos.